NOOMETRTEMENT ENTERTENIMIENTO PARA NOOM 2018 de anime y le toca el turno a un anime original también de los más destacables de esta temporada llamado Akane Sasu Shoujo o en inglés The Girl in the Twilight Este anime original fue creado por Animax para celebrar su 20 aniversario e incluso cuenta con un juego para celulares ¿Cómo se llama la protagonista? Azúcar Flores en muchos colores Azúcar dije, no azúcar Y nos trae la historia de Azúcar y el resto de sus amigas integrantes del club de investigación de radio el cual se dedica prácticamente a nada, a ir a un café, a platicar y a jugar un poco con radios de cristal y con un workman lo siento, olvidé el nombre del apartito este que por alguna razón intentan hacer un tipo de ritual para viajar a otras dimensiones usando las frecuencias de hecho hace mucho uso de este tema de que el universo se maneja a base de frecuencias y pues cada dimensión maneja una distinta y logran hacerlo y es aquí cuando descubren gracias a otra Azúcar de otra dimensión que hay una entidad llamada el rey del crepúsculo que intenta hacer suyo el resto de las dimensiones así que habiendo conociendo la otra Azúcar terminan involucradas en otras dimensiones y ayudándola a combatir a los esbirros del crepúsculo prácticamente aquí es donde la cosa se torna un poco distinta ya que el anime toma un tinte como de Power Rangers yo sé que todos ustedes saben a lo que me refiero o sea simplemente les faltó los Megazords y ya como cada dos, cada tres capítulos se enfocan en una sola chica que trata de superar el problema personal que tenga y ya logrado a lo mejor esto es un poco de spoiler consigue un cassette que al pronunciar ciertas palabras la convierte le da poderes y una bonita armadura a este punto suena muy fumado pero el anime logra ser interesante recomendaría yo no ver el opening ya que spoilea algunas cosas importantes que se ven ya en los últimos capítulos simplemente confórmese con escuchar la canción no se pierden de mucho aunque realmente por la animación que maneja es bastante destacable a lo largo del anime las chicas van descubriendo lo que pasa en todas las dimensiones y quién es el rey de crepúsculo y lo que hace y como ya había mencionado pues cada dos o tres capítulos se concentra en una de ellas por lo cual todas logran tener su desarrollo y logran simpatizar con cada una por supuesto tenemos los estereotipos que vemos en muchas ocasiones la tipa excéntrica que en este caso es Sazuka haciendo contraste con su contraparte de otro universo que es seria y de hecho hacen muchas bromas referente a eso llamándola serio Suka tenemos a la chica tímida tenemos a la chica solitaria que por alguna extraña razón al vivir en el extranjero se la pasa usando ciertas frases que más bien eso le hace ver como un poco hay cierta palabra que no puedo decir porque me censura aquí el productor Julio Say it! ¿Cuál ibas a usar? Mamona La chica guapa, popular, rebelde que no le importa lo demás y la amiga de la protagonista que prácticamente se la pasa regresando la realidad y procurando que no haga estupideces Sí, como yo contigo Exacto Maneja una comedia muy buena de repente espontánea de repente un poco negra o de burla hacia los personajes y aún así logra resaltar el drama ya que si hay momentos en especial en los últimos capítulos como para derramar una lágrima si es que realmente te agradaron los personajes principalmente con la trama de la protagonista que es la desaparición de su hermano menor que es algo que manejan en todos los universos por alguna razón su hermano menor está destinado a desaparecer sin dejar rastro y eso es algo que se pasa atormentándola y lo usan mucho durante toda la serie Rayas, bonito, Whatsapp no diré más de los personajes en sí para no spoilearles pasamos con la animación que es muy buena es bastante destacable maneja mucho la animación 3D principalmente para las transformaciones y las peleas aunque también los fondos son 3D pero eso junto con el diseño de personajes bastante definido los hace destacar bastante de ahí fuera el resto de los personajes pues es como que muy genérico precisamente para resaltar los principales y si tratan de diferenciar a cada una de ellas incluso con el color de cabello diferente y los peinados y por supuesto las vestimentas que traen cuando se transforman en su versión para Hugo Ranger lo voy a seguir diciendo porque cualquiera que ve este anime va a pensar en eso solo hay tal vez un par de capítulos que de hecho son de como que de los menos atractivos que hay en los que decae un poco la animación pero es tan poco que realmente si no le prestas mucha atención no lo vas a notar la música en sí es buena o sea sirve para la trama que maneja que tiene como unos tintes acá algo así como que operísticos por así decirlo más orquestales el opening me gustaría destacarlo pero desgraciadamente cae en el problema de muchos que es que parece combinación de varias canciones empieza muy bien con las voces pero ya entrando en el coro sientes que está escuchando una canción distinta y es cuando se rompe por completo y tiene fraseos que se sienten un poco forzados en ese sentido es mejor el ending que es más sencillo y aún así está bastante bonito incluyendo el video pero fuera de eso no logra destacar tanto incluso en algunas partes suben de tono y más que nada se siente raro se siente forzado y ya para terminar el video y evitar hacer un posible spoiler que no hay mucho realmente como ya había dicho el opening tal vez spoilé un poco fuera de ahí es un poco predecible la serie pero para no quitar ese poco atrayente que tiene este anime pasamos con la opinión personal y calificación tengo que decir que me gustó es bastante entretenido y me gusta mucho la comedia que maneja y el drama que mete después llega a ser algo un tanto fresco algo como para cambiar de aires de lo que estabas viendo la animación es buena está muy bien manejada a pesar de que personalmente no me gustan las animaciones 3D porque no las siento tan fluidas de hecho a lo largo de la serie va mejorando se ve una clara diferencia entre el primer capítulo y los últimos así que no me molestó tanto de la trama tampoco se había dicho mucho y pues repito yo la comparo mucho con Power Rangers porque me da esa impresión y les juro que si la ven van a pensar lo mismo y da incluso un poco de risa el diseño de los trajes que usan cuando se transforman ya que es muy característico para cada una de ellas e incluso para el universo en el que estaban en ese momento y ya cuando están juntas esa variedad se ve un tanto extraña y pues graciosa la música está buena pero no tan destacable como en otras series pero para hacer algo original y para celebrar este 20 aniversario de Animax creo que fue bastante bueno yo lo voy a dejar con un 8 de calificación ya que siento que podrían haber metido una trama más profunda o sea esta primera temporada porque estoy casi seguro que va a haber segunda la usaron para ir presentando a todos los protagonistas para desarrollarlas y dejarlas listas para un conflicto mayor y siento que una segunda podrían hacerla más seria incluso meter más batallas y podrían hacer algo bastante atractivo con lo que en su momento llegaron a hacer con Dabling de Franks a pesar del final un tanto decepcionante que tuvieron pero entre las peleas y lo emocional que pueden manejar con algunas cosas que meten en los últimos capítulos creo que podrían hacer algo equiparable y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video y seguirnos en sus redes sociales Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí y ya sin nada más comentar aquí me despido yo soy Aldo Fonseca y detrás de cámaras está el Julián y nos vemos en el próximo video hasta luego muy bien otro video corto 23 fácil de editar así me gusta ya vieron público le gustan fáciles por así decirlo chau 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 ¡Suscríbete!